Bueno gente, estoy sospechando que esta va a ser la buena No estoy seguro Pero ojalá que si Quiero ganar ya, quiero ganar, quiero ganar Vamos a ver A ver tengamos suerte y ganemos A ver tengamos Si yo se, yo se, se robaron la, la vaina esta Pero Déjame el culo Bro Bro Conti, conti nay bro, conti nay Yo 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 Come, come, come Take that one Y aquí dame ya roba este cofre, a ver que hay, tu quieres el arma, lo matamos, maldito loco, no te quille tampoco, yo se la doy para que tenga algo bueno, no, no es por nada. Yo, yo tengo que ir, yo tengo que ir, yo tengo que ir, yo tengo que ir, vamos let's go let's go Oh my god, he got He got one We got one, I think so Yeah, we got one We got a goal, bro Better go from there, I think so Get the man out of here I don't even have to use We're going to cut this guy I think we're going to cut this guy I think we're going to cut this guy Oh, you're going to cut this guy This is good, this is good Aparte de que ya tiene la skin Sabe jugar No viste que ya tiene Ya tiene las cosas Let's go, let's go Let's move Sospecho que no vas a matar Porque es que en el minimapa Se puede ver el cofre La joya Aparte de uno Necesitamos varios No, no solo uno Let's go from here Uy, 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 uy Tú estás loco No, yo no puedo morir en esta Yo no puedo morir en esta No, yo no puedo morir en esta Y pare mal Que pare mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tomate arriba ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, tranquilo! esta gente está jajaja ayúdame jajaja jajaja hay que jajaja ok mejor no youtube me censuro también a que le dijo ayúdame y este le dijo hoy ya empezaron y empezaron tu hijo de su madre ya empezaron te trollees pendejo no me pudo matar jajaja los trollees ojalá maten a los otros que no me ayudaron ni ayudaron al pobre niño rata jajaja bueno gente esta va a ser la ultima partida ya ya no pienso jugar y esta es la la segunda parte que le dije en el otro video que va a subir pero ya gana la partida y ya estoy feliz por lo menos me gustaría conseguir el traje y el pico y la mochila también pero no se va a poder creo me eso yo sí car 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!